El municipio de San Miguel de Orcasitas, en Sonora, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República. Benito N., alias El Comandante, era considerado como fugitivo de alta importancia para el gobierno de Estados Unidos, que lo señala de su probable responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y delitos en contra de la salud. Barrios era agente investigador de la Fiscalía de Sonora y presuntamente utilizó su cargo para cometer delitos. La detención con fines de extradición fue a solicitud de la DEA de los Estados Unidos.